¿Me entiendes? O sea, cosas de papá Adulto O sea, que yo tengo un hijo ya, creo que me toca Me toca cuidarlo, y cositas así A nadie le importa Y comencé a tirarle mierda a Chanti Ey, bro, bueno, nada Primero que todo, este Eventazo, todo el mundo sabe ¿Me entiendes? Ayer obviamente Este, obviamente Pero obviamente estaba viendo el evento, me vi todo Todo el evento, todo, bueno, todo lo que se puede ver Del evento Lo vi completo Me pareció una locura, o sea, esta verdad Que nada, ayer, ¿qué les pareció el evento? ¿Qué les pareció el evento? Quiero también escuchar Sus opiniones Estuvo muy bueno, la verdad Yo lo disfruté mucho, yo lo disfruté mucho Porque, imagínate Estábamos ahí, tuve muchos amigos míos Estuvieron ahí, estuvieron Estuvieron obviamente peleando Lastimosamente, lastimosamente Pues, la gente de mi combo Digamos, de mi grupo No todos pudieron ganar Leandro fue, creo que El único de mis amigos que ganó Eh, sí, digo el único Porque creo que es un mi único amigo así Porque sí, era Leandro Chanti y Darren de mi grupo así Y ya Porque los otros no eran como amigos míos así Fue loco, fue loco Fue loco, la verdad Un poquito rabioso al principio Con Kiki, do you love me? No te voy a mentir Porque, obviamente Bro, o sea, yo estaba como que Brother, no puede ser Este es el evento, me entiendes Este es un evento muy importante Este es el evento de mi amigo No le pueden cagar eso así No pueden estar cagando eso ahora Este, tienen que O sea, yo tenía miedo Yo tenía miedo porque Porque yo decía Bro, si esta Kik no llega a arreglar esto Y no se llegan a A ver todas las peleas Bro, o sea Este es para matarse, me entiendo Este es para matarse Bueno, gracias a Dios Pues Kik al final Remontó Demostró Pudo sostener Yo sé que Yo sé que hubo como gente Que dijo que no podía Porque había una lista de espera Que después por ahí Viene Twitter Que hubo una lista de espera Para entrar y tal Yo sí, sino menos mal No me pasó O sea, yo lo puse de una vez Y ya sé O sea, para mí estuvo bien Después de que se arregló La verdad es como que Un poquito triste con Kik Porque yo siento que Es un evento que Aparte de romper En Latinoamérica Un evento que Kik podía demostrar Que Era una Era uno de los grandes también ¿Me entiendes? Esta es una oportunidad También como para Kik De demostrarle al mundo De hey ¿Me entiendes? Nosotros somos la competencia Y nosotros también Hacemos nuestras cosas bien Las Team Ball Que digamos La competencia al final Es Twitch Y Twitch viene a hacer un evento Con el doble de viewers Y ¿Me entiendes? Y explotó ahí Y yo sé que Kik Obviamente al principio Estaba como que Kik no puede fallar así Pero pues bueno Cosas que pasan Obviamente Gracias a Dios Después se arregló Y pudimos disfrutar Todo el evento Al final la verdad Menos mal de las peleas Se cayó Fue como la primera Yo creo que la primera Entró como la tercera round La de los grandes O sea como que empezó Una vez ahí En el tercer round Y bueno De ahí para adelante Se pudo ver bien El resto de las peleas Que al final Menos mal Porque al final Yo creo que lo hicieron bien Porque la verdad Una de las peleas menos Que tenía tan Menos hype Siento yo para mí Era la de los grandes Porque era gente Que no las conocía Entonces la gente No era como tan así ¿Me entiendes? No se perdió una pelea De gente conocida Entonces la de los grandes Fue una buena pelea Pero no fue como Que no las perdimos Porque no era gente Que al final no conocía Después ya todas las peleas Estuvieron bien Este Yo quedé muy triste Obviamente Pero con Chanti Yo la verdad Tenía muchas ganas De que ganara Chanti Dio muy buena pelea Obviamente yo quería Que Chanti ganara Porque yo sé que Chanti Pues obviamente No viene tampoco De tener cosas No viene de una buena semana ¿Me entiendes? Y yo sé que Chanti Entrenó muchísimo O sea yo sé que Chanti Entrenó Chanti fue disciplinado Con lo que hizo Este Chanti le O sea Dio lo de él Pues lastimosamente Obviamente el Gómez También se notó Que fue pues entrenado El pana también Le metió lo suyo Y pues al final ¿Me entiendes? Ganó el mejor Es chiquitín del juego Te querían burlar de Chanti No bro La verdad Siendo sincero Totalmente sincero Yo la verdad Estuve muy Cuando Chanti perdió Bro Yo hasta Casi se me salió Una lágrima Y todo bro Casi se me salió Una lágrima Porque yo estaba muy La verdad yo estaba Yo obviamente Quería que Chanti ganara O sea él es mi hermano Bro Chanti para mí No es mi hermano Aunque me meta mucho con él ¿Me entiendes? Es como cuando tú tienes un amigo O sea uno de tus buenos amigos Que a ti te gusta meterte con él Burlarte de él Pero solamente tú ¿Me entiendes? Cuando alguien más se mete con él Es como que Ya va O sea tú no eres parte de nosotros ¿Me entiendes? Como que ya no da tanta risa ¿Entiendes lo que te digo? O sea yo con él me puedo burlar Tal Pero cuando viene otro pana Que no es así Como que no me gusta O sea yo voy a entrar A mi amigo Yo quería que Chanti ganara Pero bueno No se dio ahí Porque Este Fue duro Fue duro Pero bro Yo siento que Chanti Es una buena persona Y él se merece muchas cosas buenas Lastimosamente No le va a mentir Chanti la cagó al final Si la cagó Hay que admitir Hay que ser real Chanti Si apostó ese cinturón Tuvo que haberlo entregado Porque Quedó mal El que yo creo que Yo creo que obviamente Él no pensó Lo que estaba haciendo Obviamente tenía Tenía muchas emociones Dentro de su cabeza O sea no pensó Eso fue un momento de a otro Pero él tuvo que haber sido Una persona honesta Y perder como un hombre La verdad Tú tienes que perder ahí Como un hombre ¿Me entiendes? Él si perdió Fue una buena pelea Tú apostaste tu cinturón Pero tenías que haberlo entregado O sea eso es parte Del deporte O sea Chanti yo creo que ya perdió Y después decir eso Quedó peor aún Pero bueno Ya al final Son cosas que pasan Y nada Este Yo la verdad Yo les estoy diciendo Yo ver todas esas peleas A mí me emociona mucho Y me da muchísimas ganas A mí de pelear Demasiado O sea yo de verdad Ustedes saben Que yo la razón Por la cual yo no he peleado Es porque yo no puedo ir para allá Porque yo hubiese podido estar allá Y 100% Yo este año hubiese peleado 100% No sé con quién No sé con quién No sé nada Pero yo sé que hubiese peleado Contra Chanti Yo no creo que Chanti Yo no sé si Chanti vuelva a pelear La verdad Y no me gustaría pelear contra Chanti Porque Chanti es amigo ¿Me entiendes? La verdad Pelé con un amigo Es como que en un ring de boxeo Así no cuadra tanto Como pelear contra alguien Que no sea tu amigo La verdad Esa pelea de Rebol Contra 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 Chris R Fue una cosa loca Fue una cosa loca La verdad La verdad La verdad Hablemos claro Yo creo Mucha gente decía Como que La realidad es Para mí En la pelea de Chris R Con Rebol Rebol lo iba a matar O sea Si esa pelea Hubiese durado Los tres rounds Rebol Hubiese destruido A Chris R Y se notó Con el poquito Los poquitos segundos Que pelearon Por eso A mí no me pareció Que había gente Diciéndole Le pisó la cabeza Al final Claro Pero es que Eso no tiene que ver Nada con el deporte ¿Me entiendes? Porque eso no es Si tú me dices A mí Que Chris R Y Rebol Se hubiesen agarrado Afuera del ring Y Chris R Le hubiese pisado la cabeza En una pelea callejera Yo te digo ¿Me entiendes? Lo mató O sea Te digo Epa Chris R Es una bestia Los agarraron afuera Y lo pisó así Pero en el ring de boxeo Donde eso no tiene nada Que ver ahí Es como que Bueno O sea Fue ilegal Fue algo que Rebol Se vio Aunque los dos Están dando como que Golpes ilegales Así también Pero fue como que Se tuvieron que haber dado más Yo sí creo La verdad Que O sea No creo Yo sé que Chris R Hubiese perdido esa pelea Y me parece Y me parece justo al final La descalificación Bueno Para mí Ojalá Hubiesen peleado Después de eso Pero obviamente Yo entiendo Que hay algo profesional Ahí de los jueces Y eso Y no se puede Pero si es por mí O sea Que hubiesen continuado La pelea Pero bien Pero bueno Al final es así Yo siento que Rebol Pues entrenó El Rebol Le metió duro Rebol se vio que fue Allá enfocado Y pues Es lo que quería Que quería ver la gente Al final Pues son cosas que pasan Al final Ellos Se notan que se tienen Demasiado odio Se notan que se tienen Demasiada rabia Esos dos Y pues nada O sea Yo creo que esa era La mejor manera De demostrar La verdad Quien era Me entiendo O sea Una pelea de hombres Es tanta Porque Usted te va a decir algo Se tiran tanto por ahí Por Instagram Por mensajes Yo qué sé Se hacen tiraderas Pero cuando de verdad Viene para demostrar Como hombres Queja puños Y no se hace Es como que Bro No me jodas O sea Me entiendo Llevan lanzándose Tres tiraderas cada uno Se insultan por acá Se insultan por allá Puyitas por aquí Puyitas por acá Bueno ya estamos en el ring Ahora sí Vamos a darnos como es Me entiende Y que después termine así Me parece la verdad Muy gay Me parece muy gay O sea Bueno yo sé Que ellos como que Ellos son otro Como calle Ellos son otro tipo De Me entiendo Yo la verdad Hubiese querido 20 mil veces pelea Pero Pero pues Al final Bueno así es la vida Bro literalmente Chris R lo cogió Descuidado Porque el árbitro Final del round Y Chris Cabeza Seguía dando puño No claro Es que dice en octubre Que eso fue una locura Pero Pero bueno O sea Yo sé que ellos no Volverían a pelear La verdad Yo creo Yo estoy seguro Que no volverían a pelear No creo que Chris R Vaya a volver a decir Que sí Yo creo que lo dijo De una manera Algo que sí Yo creo que se cagó Que yo les voy a decir algo Que supuestamente La apuesta Que había puesto Wes Era de que El ganador Se llevaba La W Sound Y supuestamente El otro No podía Ser un W Sound Yo creo que eso Igual no va a pasar O sea yo creo que a lo mejor Si le van a dar la W Sound A Rebol Porque sería lo justo Porque él ganó Pero yo creo que también Le van a dar su W Sound A Chris R La verdad Yo no creo que Wes Vaya a decirle que no Por esa apuesta Y yo creo que van a sacar Una y van a decir Que sí lo van a hacer Porque al final Chris R Le está yendo bien Chris R Es amigo de Wes ¿Me entiende? Yo no creo que vaya Que él le cancele A eso así Yo digo No sé La verdad Siento yo Que eso Después ya van a ver Que van a sacar algo por ahí Tipo No Chris R Que a mí no me interesa La verdad Los dos son muy buenos A mí la verdad Yo escucho varias canciones De Rebol y es duro Y Chris R La verdad Lo estoy escuchando bastante también Entonces por el final Es música bro Pero yo sí creo Que ellos lo van a hacer por ahí Viste que Carlos Estaba regañando Eso es lo que pasó En esa pelea Claro Es que la verdad Yo me imagino a Carlos Todo el mundo Quería ver esa pelea bro Todo el mundo Quería ver esa pelea Duro que Chris R Ya sacaba a Hades Esa pelea Bueno Después la pelea Vieron la pelea ¿De quién fue? La pelea de Algo que sí voy a decir El tigre El tigre es panita Él y yo Nos seguimos en Instagram De vez en cuando Me entiendo Tomamos un cafecito y todo El tipo es duro Pero me pareció Súper random Y súper raro Esa parte de él Haciéndola No sé Siento que fue súper raro La verdad Yo estaba como que sentado Y yo como que Bro ¿Qué está pasando? ¿Me entiendes? ¿Qué es esto? Porque a lo mejor Si él hubiese llegado Y tipo hubiese hecho Las paralelas Y ya Yo digo Bueno está bien Pero es que eso Se alargaron Demasiado Como que Con el Con el divino Ahí Como que bro ¿Qué está pasando? ¿Me entiendes? Queremos las peleas Yo siento que Si hubiese hecho su paralela Y terminaba Listo Gracias Chao Ok Pero es que eso fue mucho tiempo Es claro Yo también entiendo Que estaban poniendo Las barras Y todo Pero fue muy raro Eso la verdad Eso explicaron Que lo hicieron Por hacer tiempo Por eso O sea Si Están haciendo tiempo Pero por eso Fue muy raro Igual Fue muy raro Bro Yo te voy a decir Yo te voy a decir algo Bro Pobrecito Darren También ¿Viste? A mí me da muchas cositas Con Shanti Y con Darren La verdad Porque bueno La gente obviamente Hay gente estúpida Que me dice No que Pepe es venezolano A mí no me interesa Darren es mi amigo ¿Me entiendes? Yo he estado con Darren aquí Jugamos siempre Él es mi pana Darren es pana Pero obviamente yo le iba a Darren Yo la primera Stream Fighters Que peleó Pepe Yo le fui a Pepe Obviamente yo le iba a Pepe A estar escribiendo Porque era venezolano Y yo no conocía En ese tiempo Al Muñe Que creo que fue Con el que peleó Yo no conocía al Muñe Entonces yo le iba a Pepe Porque yo no conocía a ninguno Y dije Este es venezolano Vamos a venezolano Pero Darren es amigo mío Entonces a mí no me importa La nacionalidad No importa que es mi amigo Al final yo dije Como que Obviamente yo le iba a Darren Y yo Esta pelea está buena Yo siento que la verdad Yo quería un knockout De alguno de los dos Porque la pelea Sin casco y tal Este Pero Le partieron el culito A Darren un poco No estaba a mentir Aunque fue una buena pelea Fue una buena pelea Los dos resistieron Hasta el final Pepe tiene Bro Pepe se ve que está preparado O sea Pepe se ve que tiene Su experiencia Me entiendo No solamente en la cama Pero lo importante Pero lo importante Yo siento que lo importante De la pelea De Darren y Pepe No es tanto Que quien ganó Quien perdió Yo siento que ellos La verdad Dieron un mensaje Aparte Y un mensaje mundial Que es que Si tú crees en el amor No hay barrera Me entiendes Ellos demostraron Que una pareja Puede pelear Dentro de un ring Pero fuera del ring Se seguirán amando Me entiendes O sea Es un mensaje Que ellos dieron Que al final Yo creo que la gente No lo notó Hubo gente Que no entendió El mensaje Pero Ellos demostraron A Iro Que puedes amar A quien quieras Aunque hayan peleas Aunque hayan barreras Seguirá siendo Me entiendes Una unión Y ellos Son novios Como así Hay gente que no se Ya Ya No me digas Hasta la fecha de hoy Hay gente que todavía No sabía Que Darren y Pepe Estaban juntos No te vas a mentir Yo creo que Darren Yo creo que Darren Que yo escuché por ahí Yo no sé Él tenía preparado algo Por si ganaba Y era que le iba a pedir Matrimonio a Pepe Pero como perdió Creo que no quiso hacerlo En ese momento Porque tenía un poquito De rabia Que él quería ganar No sé Eso la verdad Lo escuché por ahí No me lo puedo confirmar Entonces Pero bueno Al final bro Viva el amor Me entiendes Viva el amor Bro yo te voy a decir algo Otra cosa que me encantó De este evento Si fue Lo random que fue O sea Me encantó eso Que no fue tan Hay veces que Que está todo tan así Como que robótico Me entiendes Que todo tiene que salir Perfecto En muchos eventos De sabes Robotas Pero aquí fue tan raro O sea Yo te voy a decir algo Ver a esos tipos De repente salir con un ciego Y tirarse unos chistes Así súper malos De Vinimos a buscar vistas Y fue incómodo Porque bueno No sé si la gente Se rió en el estadio Pero en el stream Todo el mundo estaba callado Y era como que What the fuck Me entiendes El pana se soltó Como varios chistes Así de discapacitado Y la cosa es que El audio El audio Del stream No se escuchaba nada El público Entonces era muy raro Yo a veces sentía Que el audio se me iba Porque estaban hablando Tal Y de repente se cortaba todo Yo decía Y se mutió el audio ¿Qué pasó? Tal Y era como que No sé La producción Mutiaba el audio Yo no sé Qué es lo que tenían Yo creo que eso Si hubiesen puesto El audio del público Si hubiesen Escuchado mucho mejor Porque en esos momentos Cuando no hay nadie Se escuchaba a gente Gritando Aplaudiendo Yo qué mierda Pero esos tipos Fueron muy duras Esa entrada fue muy dura El pana trajo al ciego Trajeron a todo Y bueno JH Bro O sea JH salir con Sarai Fue lo más random del mundo La gente que no sabía Quién era Sarai Yo siento que JH salió con una bandilla Con una prepago Con todo respeto todavía Pero es que la verdad Se vio así Se vio así Me entiendes Se vio así Y eso que JH Después vi que JH Le puso el suéter Que tenía Sarai Me entiendes El suéter que tenía Sarai Sino que Sarai Como que Porque JH Sarai iba a salir Toda pelada Así Tipo teta pelada Culo pelado No pero es que la verdad Se vio así Yo cuando vi a JH Saliendo con Sarai Yo pero qué es esto Sarai Qué hace ahí ¿Sabes JH? What the fuck Bro Fue muy raro Eso también Fue muy raro Fue muy random Respeto No pero Sarai es muy amiga Bro Sarai es muy amiga mía Y yo soy amiga de la mamá De ella O sea ustedes saben Cómo funciona esto Me entienden Una amistad que hace Hace muchísimo O sea Cositas así Y yo después no sé Como que Yo no sé si Sarai y JH Tendrán algo O sea Yo no sé si ellos dos Como que tienen algo Por ahí Meni dependiente Yo creo que sé Que es lo que está pasando Bro la verdad Entonces el pana Bro El pana El pana JH tenía O sea se iba allá Y lo destruyó Se notó Y sabes No estoy mintiendo Porque ahí está Totalmente el ejemplo ¿Qué opinas de Alana? Una bestia Alana fue una Fucking bestia Bro Alana fue una Fucking bestia Eh Una cosa loca Esa tipa de verdad Se merece Yo creo que si ella Va a seguir peleando Tal Va a estar muy Va a estar muy dura Bro Va a estar muy dura La verdad Esa tipa En un futuro Va a seguir metiéndole duro No bueno Yo creo que Bles llegó de sorpresa Bles también rompió Se notó mucho la diferencia Cuando Bles llegó Bles tiene un ánimo O sea Bles estaba como un poquito tostado La verdad Estaba un poquito tostadito Pero si se notó obviamente La gran diferencia Entre Entre eso Otra cosa que también Hay que dar Crítica constructiva ¿Quién Contrató A esa Comentadora Profesional Supuestamente Que iban a tener Bro Yo había escuchado Supuestamente Que iban a llevar A una tipa profesional O una persona profesional Que iba a comentar Esa tipa Comentaba igual que Carlos O sea Ey ¿Qué opinas de la pelea Entre MAP y Alana? Yo siento que MAP La verdad Ha trabajado duro Y se lo merece Porque Al final Somos mujeres Y el Y el poder femenino Tenemos que Llevarlo hasta ¿Qué estás hablando tú? Vale ¿Qué estás hablando tú? Vale ¿Qué es lo que estás diciendo? Bro no Vale Ya decía Ey Tía Fue muy gracioso La tipa Y después Ahí La salud Y la tipa Te mandamos una foto No fue muy gracioso La verdad Pero como te digo La verdad que yo también Siento que eso le da Una magia Al evento Porque fue muy random O sea Fue muy random Bro Fue cosas que nadie Se iba a esperar Nadie se iba a esperar Muchas cosas De las que pasaron ahí Y yo siento que eso es un toque La verdad Eso es un toque Que le da Porque bro Al final Todo el mundo lo ve Y tú dices Mira ¿Qué va a pasar ahora? Yo te lo juro Que a mí me dan tantas ganas A mí me da rabia Porque yo digo Bro no puedo creer Que yo me esté perdiendo Todos estos eventos Bro O sea Me da tanta cosa Y digo Yo sé que si yo estuviese allá Yo hubiese todo El detrás de cámara ¿Me entiendes? Yo pudiese ver todo El detrás de cámara El after party O sea Y ustedes saben Que a mí me da curiosidad Ver lo que pasó Si JH se besó Con Sarayan En la fiesta Sin querer O los agarraron por ahí Bro Pero yo soy igual que ustedes O sea Yo sé lo mismo Que ustedes saben ¿Me entiendes? Nada O sea Lo que vemos por ahí Por Twitter Y por video Eso es lo único que yo sé